Nuestro origen y el origen de cualquier ser vivo comienza con la muerte de las estrellas. Entre los despojos de gas que un día brillaron en sus capas externas, se producen granos de polvo y nuevas moléculas que llegarán a formar planetas y organismos vivos. Durante las últimas décadas, telescopios y radio antenas de todo el mundo han logrado recibir información sobre la composición del gas y del polvo estelar. Pero la observación del cielo es insuficiente para conocer cuáles son los primeros compuestos químicos y cómo se generan. Por ello, el proyecto NanoCosmos ha desarrollado nuevos instrumentos capaces de recrear la muerte de las estrellas dentro de un laboratorio y de observar la materia que se forma a continuación. Cuando una estrella mediana consume toda su energía, sus capas externas se dilatan hasta formar una gigante roja que dará lugar a una nebulosa planetaria, en cuyo centro permanece un recuerdo de lo que fue su interior, la enana blanca. Durante esta expansión se producen aglomeraciones de partículas que dan lugar a pequeños granos de polvo estelar. A pesar de la intensa radiación del medio interestelar, estos granos pueden quedar protegidos contra los rayos ultravioleta procedentes de todas las estrellas de la galaxia. Son diminutos oasis que permiten la formación de moléculas orgánicas, que son los ingredientes esenciales de cualquier forma conocida de vida y sirven como sustrato para la formación de planetas rocosos. Sin ellos no habría química, no habría planetas rocosos y no estaríamos aquí. Durante más de cinco años de desarrollo e investigación, Nanocosmos ha descubierto nuevas claves sobre estos procesos y ha encontrado aplicaciones tecnológicas imprevistas. La máquina Stardust es una proeza tecnológica nunca antes concebida. Su interior es capaz de recrear y de observar la formación y la evolución de granos en condiciones muy similares al medio estelar. Por primera vez se ha logrado estudiar en un laboratorio cómo se forman moléculas orgánicas lineales y cómo se agregan con los átomos de carbono para formar estos granos de polvo. Sin embargo, durante el proceso de muerte estelar recreado dentro de Stardust apenas hay rastro de compuestos orgánicos que sean más complejos de una naturaleza cíclica, como prevén varios modelos teóricos. Los resultados sugieren un escenario diferente en el que estas moléculas cíclicas imprescindibles para la vida llamadas aromáticas PAH se podrían formar en estadios posteriores cuando la expansión de la estrella evolucionada da lugar a una nebulosa planetaria. En esos entornos podrán formarse estructuras más complejas sobre la superficie de los granos. Los asteroides son vestigios que albergan información sobre los orígenes y la evolución del sistema solar. Pueden contener fracciones de granos de polvo estelar más antiguos que el propio Sol. Pero trabajar con estas reliquias presolares conlleva el riesgo de contaminarlas con materiales terrestres y obtener resultados erróneos. Este ha sido uno de los mayores retos afrontados por la máquina Aroma a la hora de estudiar los fragmentos de meteorito que impactaron en el norte de Sudán en el año 2008. Por primera vez, el experimento ha logrado revelar la presencia de largas jaulas de átomos de carbono llamadas fullerenos. Estas moléculas se forman en condiciones muy energéticas y su descubrimiento podrá servir para conocer mejor el entorno que dio lugar a los cuerpos celestes que hoy forman nuestro sistema solar. La atmósfera primitiva de la Tierra pudo jugar un papel fundamental en el desarrollo de moléculas orgánicas complejas. Uno de los objetivos de la máquina, Gacela, ha sido precisamente crear una atmósfera similar a la que había en la Tierra hace casi 4.000 millones de años para simular la caída de meteoritos sobre los primeros océanos. Hasta la fecha se pensaba que las moléculas depositadas en la superficie de los meteoritos se desintegraban a su paso por el cielo terrestre. Sin embargo, las muestras recogidas a su paso por Gacela y analizadas después por la máquina Aroma revelan que estos compuestos son capaces de soportar las inclemencias de la atmósfera primitiva. Después de sumergir las muestras durante varias semanas en agua, se encontraron más de 140 especies moleculares esenciales para la vida, incluidas nucleobases y aminoácidos. La investigación básica sirve también para desarrollar nuevas aplicaciones prácticas que ni siquiera se imaginaban. La nanotecnología es un área reciente de la ciencia capaz de manipular moléculas por debajo del tamaño de un virus y que está revolucionando campos tan variados como la biomedicina, la alimentación o la energía verde sostenible. La capacidad de la máquina Stardust para controlar el tamaño y la composición química de estas nanopartículas hacen que este equipo sea especialmente atractivo para muchos fines tecnológicos e industriales. Como por ejemplo, la creación de nuevas nanopartículas que sean capaces de reducir la carga de COVID-19 en el aire. Pero además, su estación experimental de ultraalto vacío altamente controlado permite crear una nueva gama de nanopartículas ultrapuras elaboradas con diferentes materiales. Muchas de las posibles aplicaciones prácticas de esta nueva tecnología aún están por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!